... ... Largaron el clásico Spitzer Emper sobre la distancia de 1.600 metros. Sale rápidamente por un lado de la pista la número 5 Silva Alandria conducida por Mario Fernández a la delantera estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 6 La Cabanel con la monta de Horacio Betanzos a dos cuerpos y medio lo hace la competidora número 2 Sembladora Rai conducida por Andrés Marinias a tres cuerpos cierra la marcha la número 1 Embasid Not conducida por Aníbal Cabrera está en ya la señal de marcatoria de los 1.200 metros la número 5 Silva Alandria se mantiene en la delantera a dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 La Cabanel a varios cuerpos lo hace la competidora número 2 Sembladora Rai a tres cuerpos y medio la número 1 Embasid Not continúa cerrando la marcha van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.900 siempre la número 5 Silva Alandria a la delantera tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre la número 6 La Cabanel que por fuera va en busca de la puntera a varios cuerpos lo hace la competidora número 2 Sembladora Rai a tres cuerpos la número 1 Embasid Not continúa cerrando la marcha en la demarcación de los 600 metros ahí lucha en la vanguardia por dentro la número 5 Silva Alandria por fuera medio cuerpo 6 La Cabanel luchando por la primera ubicación a tres cuerpos lo hacen por dentro la número 2 por fuera el 1 cerrando la marcha ingresando en la recta principal 400 metros finales la número 6 La Cabanel por la otra de la pista intenta estirar ventaja sobre la número 5 Silva Alandria a seis cuerpos lo hace la competidora número 1 Embasid Not a dos cuerpos y medio la número 2 Sembladora Rai cierra la marcha 150 metros para el disco y en el número 6 La Cabanel en la delantera ahora estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5 Silva Alandria más atrás quedan unidosas pareadas 50 metros finales y la número 6 La Cabanel conducida por Horacio Betanzos se impone en el clásico Picheremper y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.